La ofrenda, la limosna, la caridad, para con uno mismo, el ayuno, o sea, el control de nuestras pasiones. Si haces limosna no vayas tocando la trompeta para que todos se enteren, no, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, diciendo que no debemos hacer publicidad del bien que hacemos. Solo oigan hablar un poquito a alguna gente, este, este tal por cual, no le pueden decir este señor, no, tiene que ser este hijo de tantas. Ayunar de los chismes, ay Dios mío, le dan tantísimo tiempo al teléfono celular que ya no tienen ni tiempo para cruzar la calle, y por eso hay tantos atropellados por andar texteando. Y aquellos que tienen uñas muy largas, que les encanta lo que no es de ellos, y no solamente los que arrebatan algo, sino aquellos que, mmm, en una, en un cargo, o en una empresa, no se van a dar cuenta. Ayunar del pecado, eso es lo mejor, no digan que cumplen el ayuno porque me gustan tanto los chocolates que ya no voy a comer en esta cuarema, está bueno, es un buen ayuno, pero es mejor ayunar de los pecados. En este gesto que vamos a hacer de recibir la ceniza, nos queremos acordar que venimos de la tierra, y que a la tierra vamos a volver, y es bueno, es bueno que nos acordemos. Hasta aquellos que se llenan de soberbia y dicen, ya no necesito a Dios, si lo vas a necesitar todo el tiempo, y aunque te creas que estás tocando el cielo, dentro de poco tiempo vas a ser ceniza. En Cámara Javier López, Lili Valladares, Noticias 6.